El contenido que verás y escucharás a continuación llega gracias a Jonathan Caravallos, la cara de las noticias en Atomayol del Rey, reportando directamente desde CDN para el mundo y te informo RD donde llegamos al lugar de los hechos primero que los acontecimientos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que ustedes puedan apreciar las condiciones actuales que tiene la vivienda y así ustedes puedan confirmar que no es ningún cuento, no es ninguna historia. Que todo lo que nosotros pasamos en el espacio es totalmente verídico. Aquí tenemos a otro de los moradores o vecinos que vive aquí en el entorno, en el patio, cerca del niño que no tiene vista y que también tiene problemas del corazón. Y nos hemos tomado la iniciativa para que él nos dé algunas palabras acerca de este triste caso. El nombre mío es Alfredo de Santana Mercedes, que soy vecino de ellos aquí. Háblanos un poco del joven, cómo es aquí en la comunidad, cómo se comporta y así sucesivamente. Muy buen día, ese muchacho el comportamiento es bastante bien, que da pena que se encuentre así porque más allá de una ayuda que él necesita, porque ese muchacho es bien inteligente, porque ese muchacho se envía a la escuela de barato un televisor de eso. De barato un televisor de eso. De barato un televisor de eso. Algo que se me pasó durante la entrevista, el primer episodio aquí atrás, fue preguntar acerca de un estudio que se le tiene que hacer a ese niño para ver cómo está el funcionamiento de las bárbulas, que como bien dice el caballero, que acabamos de darle una participación. Hay que realizarle un estudio para ver cómo va el funcionamiento. Entonces la madre del chico nos estará diciendo cuánto cueste ese estudio y más o menos si ella ha encontrado una mano amiga que también le ayude a costearlo. Háblanos acerca del estudio y qué usted pide. Bueno, yo pido que me la ayude para este estudio, para hacérselo al niño, porque ese estudio, yo me voy a dar cuenta que en verdad tiene el corazón. Y después que le haga ese estudio, tengo que llevarlo a Santo Domingo a llevárselo al cardiólogo de él. Pido por favor que me ayuden el que pueda cooperar con algo, un granito de arena, con lo que pueda. Si lo puede hacer, que lo haga. Ya ustedes saben mi gente, ella les pide ayuda y como les dije cuando estuvimos sentados en la parte trasera de su vivienda, por favor vayan a su auxilio porque ella lo necesita. Ahora nuestras cámaras van a entrar hacia el hogar. Vamos a hacer un reportaje tipo el caso del joven Otoniel. Enfoca aquí la habitación para que la gente vea que no es un cuento de camino. Nosotros lo traemos directamente al lugar de los hechos, la realidad, la cruda realidad que se vive en los barrios marginados. Aquí vemos como humildemente ellos viven el día a día. Aquí enfocamos, esta es la salida que conecta hacia el patio, donde pudimos apreciar un arroyo que cruza por detrás. Se llena lleno de agua. Se llena lleno de agua aquí cuando llueve. Y la casita que se me muestra, se me llena la sala de agua, en la cangotera también. Y cuando llueve, esa caña sube, se mete en toda la casa que están aquí alrededor. Y como se ha manifestado la plaga, o sea los mosquitos, sem pies, ratas, cucarachas aquí, en esta zona húmeda. Bueno, yo les digo la verdad. A mí como a las 2 de la mañana, un sem pie me estaba andando por el brazo, que yo me tiré de ahí, prendí el bombillo, era un penco sem pie, muchos mosquitos sem pie, más o menos eso es lo único que yo he visto, sem pie y mosquitos. Enfócame su humilde cocina para que la gente pueda apreciar como ella, a pesar de que no vive en una casa lujosa, orgullosamente nos abrió sus puertas. Ustedes saben que cuando nosotros llegamos a algunas casas que son así humildes, siempre limpian de forma improvisada, que quitan esto, quitan aquello, para que la gente no pueda apreciar. Pero ella humildemente, desde que ingresamos aquí, siempre se manifestó de una forma orgullosa. Díganos un mensaje que usted entienda que las autoridades deben tomar cartas en el asunto para este problema. Pero principalmente lo que necesita ese mismo niño es una ayuda del gobierno o de la vicepresidenta, Orrán y Similián, que lo ayuden, porque ese muchacho ha nacido de nacimiento con la vista, mal. Más que se le ha agregado la cuestión del corazón, que no puede dejar de respirar, porque lo han puesto desde una válvula y para descargar a la vuelta a atacar más a esa persona. Así que ya ustedes saben, señores, como les dije anteriormente, esta entrevista llega gracias a Te Informo RD, Jonathan Caravallos, directamente desde CDN, un espacio que es tanto nacional como internacional, que es visto en todo el globo terráqueo. Ya ustedes saben, Chucho TV es la vuelta, y si lo sienten de corazón, por favor, tanto con este caso como con el caso anterior que estuvimos reportándonos, por favor, una mano amiga, esas personas que tienen cosas quizás que viven en casas lujosas y a pesar de que viven bien se quejan, decidimos traerles esta triste realidad para que ustedes entiendan que nosotros debemos empezar a valorar un poquito más lo que tenemos, porque hay personas que quizás hoy comen, pero mañana no saben si van a comer, mañana no saben si va a llover y si una tormenta le va a arrastrar su casa, dejándolos como iniciaron, totalmente en cero. Así que ya tú sabes, si te gustó la entrevista, no olvides oprimir el botón rojo de suscripción que está ahí debajo de la descripción del video para que puedas formar parte de esta familia Chucho TV, activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir todos y cada uno de nuestros contenidos, dar like, que tú sabes que tu like nos motiva a seguir creando contenido, y si tienes alguna crítica o sugerencia constructiva que nos ayude a mejorar el contenido, por favor, no dudes ni por un segundo en plasmar tu opinión ahí debajo en la caja de comentarios que tenemos bajo el video, y ya tú sabes, por favor, comparte los contenidos para que nos ayudes a crecer.